Así es como se ve. Ok, necesitamos harina. Vamos a usar un kilo. Y quizás agreguemos un poco más. Eso es levadura seca. También podría ser fresca. Pero más usan en la seca. Polvo de hornear. Ok. Para que se levante bien. Y para que no se llene de aceite como esté friendo. ¿Qué le damos gordana? Llanga. Llanga. Ok. También le damos yogur. Yogur, ok. No vale, ¿no? Yogur natural. Y ya lo hace más por su gusto, no por directamente como la receita original. Si está muy aguado, se agrega un poco de harina. Si está muy duro, se agrega un poco de yogur o leche. Sí. No, no se agrega un poco de harina. No, no se agrega. Sí, no se agrega un poco de leche. Huevos. 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 ¿Cuántos huevos? Zayfro, dos. Dos. Por ahora dos. Por ahora dos. sal al gusto un poco de leche de leche entera y luego más, ok ahora cuidado ahora se tiene que mezclar todo mezclar todo mezclar, mezclar, mezclar mezclar, ah mezclar ok, estamos mezclando, porque yo cometí un error porque tengo que dejar una mano afuera y con la otra mezclar ahora tengo que limpiarme esta mano para entonces poder hacerlo la masa está muy gratifica vamos a crear un poquito más de harina entonces mejor decidimos que lo hagamos con la espátula que también puede hacerse con una espátula bien fuerte entonces le echamos un poco más de harina y lo movemos con la espátula y cuando se mezcla bien entonces se cierra y se deja reposar o sea, se pone un trapo arriba o algo y deja reposar para que la masa suba esta es la primera vez que yo hago esto entonces aquí está tapado a dejarlo un tiempo para que se se suba la masa que por cierto, como se dice eso en español? se leude, se eleve como se dice eso? aquí tenemos ajo picado es casi como que prensado y con agua y sal eso también van a ver más tarde cómo se va a usar en la receta final entonces preparamos el aceite lo echamos en el sartén que vamos a freír para comenzar a preparar la masa y ahí vamos friendo el fuego no tiene que estar muy alto como un fuego medio más o menos ok se le pone crema agria y se le pone también ajo y un poco de queso y ¿cuál es? sí un poco de queso y y ¡Gracias!